Hola amigos, bienvenido a su canal Impacto El Salvador cada uno de ustedes sea cordialmente bienvenido a un video más gracias por estar acá, muy amable de su parte de antemano te vamos a pedir por favorcito que nos regales un like para este video, de esa forma nos ayudará muchísimo a este canal, y si aún no has visto las noticias de ayer, de antier o de ahora te invitamos que revises el respetorio video que tenemos para que te des cuenta del acontecimiento nacional y la coyuntura política en la actualidad en nuestro querido país El Salvador bueno pueblo salvadoreño vamos a ver esto que publicaron acá que es algo que toda la diáspora estamos pendientes de lo que está pasando pues resulta, déjenme voy a mover esto para acá para que se vea déjenme que se quite ahí ese comercial que salió bueno, ahí está tss sin votos para contratar a consorcio para el voto electrónico los magistrados los magistrados Noel Orellana y Guillermo Wallman votaron a favor de contratar al consorcio E-Voting Solutions basándose en la recomendación del jefe de la unidad de servicios informático sin fruto, el tribunal supremo electoral hizo la primera votación sobre la contratación de la empresa para el sistema de voto electrónico que usarán los salvadoreños en el extranjero en las elecciones dos mil veinticuatro dos magistrados votaron por el consorcio E-Voting Solutions otros dos se abstuvieron y uno no votó la reunión del tribunal supremo electoral continuará este día a las 10 am el tribunal supremo electoral sometió a votación la forma de contratación de voto electrónico los magistrados Guillermo Wallman y Dora de Barahona Rubén Meléndez y Noel Orellana votaron a favor y una contratación directa sin competencia y el magistrado Julio Olivo votó por contratación directa con competencia decisión que fue secunda porque los magistrados suplentes Blanca Paz Montalvo y Marlon Orlando Harold Cornejo Ábalos y Veraliz Vázquez el magistrado Cornejo argumentó en su cuenta de Facebook que la contratación debe ser con competencia por tres razones transparencia, disminución en el costo y para evitar señalamientos e incluso internacionales y dijo me gustaría preguntar a la presidenta del tribunal supremo electoral déjenme ver aquí Dora Esmeralda cuál es el interés de contratar a IDRA como solución tecnológica para el voto en el exterior Wendy Clavijo secretaria salvadoreño en el exterior de nuevas ideas en Twitter dijo eso ella nuevas ideas cuestiona la presidenta del tribunal supremo electoral mientras que el tribunal supremo electoral se reunía a la secretaria de nuevas ideas para los salvadoreños en el exterior Wendy Clavijo cuestionó a la presidenta la magistrada Dora Barahona sobre cuál era el interés por contratar a la empresa española IDRA pidió investigar diario El Mundo le preguntó su postura a la presidenta del tribunal supremo electoral quien no respondió ¿a qué se debe? fuentes del tribunal supremo electoral han señalado que el desacuerdo se debe a diferentes sobre las empresas finales sin embargo algunos magistrados sospechan que hay interés por cambiar la correlación en el tribunal supremo electoral la otra empresa finalista es la española IDRA soluciones tecnológicas la información bajo el nombre de IDRA Sistema SEA sucursal El Salvador fue contratada por el tribunal supremo electoral para la transmisión y procesamiento de resultados electorales municipales y legislativos en el 2012 por 6.793.640 y para las dos vueltas electorales del 2014 por 5.459.718 informó el tribunal supremo electoral al determinar una contratación sin competencia consideró se puede permitir la elevación de los precios de la oferta de la empresa designada a Marlon Harald con Cornejo Ábalos magistrado suplente del tribunal supremo electoral de acuerdo a una de sus fuentes el tribunal supremo electoral el jefe de la UCI contratado en noviembre de 2022 sugirió seleccionar a Evolting Solutions porque cumpliría según su análisis una experiencia superior a 10 años y en menos de tres eventos electorales Evolting Solutions es un consorcio conformado por cibernética y emisora de documentos únicos de identidad en el Salvador y la salvadoreña Datagraphy empresa que ha sido proveedora del tribunal supremo electoral de equipos de asesoría informático en el año 2014, 2015, 2016, 2017 y 2019 y 2021 tres datos que debes conocer sistema que ya casi debe estar listo la ley del voto en el extranjero tiene hasta el 3 de junio del 2023 para tener listo el sistema de voto electrónico o podría prorrogarse fondo en marzo la ley que ordenó voto electrónico fue aprobada en octubre del 2022 y el presupuesto del voto electrónico el 15 de mayo del 2023 auditorías están con retraso las auditorías y el registro salvadoreño en el exterior votarían el 2024 debieron haberse iniciado el 6 de marzo bueno señores, ahí está lo que teníamos que haber conocido de lo que está pasando pero veamos lo que dice el señor Méndez Azar correspondiente a este tema del voto en el exterior y el tribunal supremo electoral donde ya no me tuvieron como confiable porque yo pertenecía al tribunal supremo electoral y tenía un interés supremo al partidario peor el de un fulano que había hecho cosas indebidas y él se negó a firmar el contrato la cosa llegó tan grave porque a mí se me agotaba el calendario electoral para sacar el carnet electoral para las elecciones de 1988 y era el responsable directo que el embajador de Estados Unidos nos llamó a la residencia particular de él aquí en la colonia San Benito abajo en la capilla al tribunal electoral y al presidente de la corte de cuentas y fue tan irrespetuoso ese embajador claro, estaba enojado porque a ellos se les caía su sistema democrático que nos sentó nos invitó a desayunar nos sentó y él se fue entonces a mí eso no me gustó ese irrespeto porque nosotros éramos funcionarios además éramos la autoridad suprema en materia electoral y yo les dije a Chico Merino y a Samaioa les dije y ustedes les van a aguantar semejante malcriadeza de este señor vámonos y como ellos pues dudaban entonces yo me levanté y me fui y se fueron los dos y dejaron solo al presidente de la corte de cuentas el presidente de la corte de cuentas tuvo que firmar ese contrato y lo que resultó fue como consecuencia de que entonces esa élite oligárquica terrorista que desde entonces empezaba a manejar la realidad política y económica de nuestro país lo que hizo fue que desde la asamblea le quitó reformó la ley de la corte de cuentas y le quitó el control previo y lo dejó a posteriori allí se abrió las puertas de la corte de cuentas porque ahí tenemos una corte de cuentas que hasta que ya están ejecutados los presupuestos andas haciéndole a la glosa a los funcionarios para poderlo pero entonces pero entonces pero entonces contaba esa experiencia por favor a los miembros del tribunal electoral actual especialmente a los dos nombrados supuestamente nombrados por la corte suprema de justicia pero ya sabemos ya ya tienen membrete los otros si tienen interés partidario vaya uno de los que tiene interés partidario es el señor Julio Olivo que es la cuota del FMLN regresar el favor por el hueso de tenerlo ahí ya tienen varios años en el tribunal supremo electoral recuerden que ese tribunal estuvo en las elecciones de 2019 y en las elecciones del 2021 del 2020 ya llevan varios años ya llevan casi ya viene el tiempo donde se van a elegir al nuevo tribunal supremo electoral verdad entonces como casi ya van de salida a estos señores del tribunal supremo electoral ya como que les vale la vida no les importa ya como quien dice como quiera ya terminamos nuestro periodo y sabemos que no nos van que no nos van a elegir nuevamente verdad entonces el señor Olivo es uno de los más que confronta al gobierno y también recuerden que es como un magistrado un árbitro electoral que encendió las redes sociales al hablar de un golpe de estado en cualquier país un magistrado que se refiera a eso ya hubiera sido destituido en cualquier país un magistrado un magistrado electoral que venga a hablar de un golpe de estado al presidente ya habría sido destituido e incluso enjuiciado pero en El Salvador no y aún así le llaman que dictador al presidente Nayib Bukele si fuera dictador es señor ya estuviera preso pero no ahí lo han dejado que hable y que diga lo que quiera pero que se va a oponer siempre que su voto no va no lo va a dar para contratar a la empresa que va a dar los servicios del voto electrónico tampoco no se puede permitir verdad como dijo Walter Arajo las elecciones en el exterior se van a dar sí o sí aunque ellos no prorroguen o no aprueben todavía la empresa que va a dar los servicios pues se pueden prorrogar las elecciones o sea proponerlas para otro para otro tiempo pero sigamos escuchando me gustó aquí viene a hablar sobre Julio Olivo y todo eso el señor acá Méndez Azar verdad regálenme su like para este video por favor el soberano pueblo salvadoreño los está observando miembros magistrados del tribunal supremo electoral si ustedes no cumplen con el calendario electoral y desfasan porque desgraciadamente yo siempre puse el símil de que las elecciones son como una pared donde uno se estrella si no cumple las cosas en tiempo como debe de cumplirlas tengan cuidado porque antes de que se desfase el órgano legislativo puede perfectamente desaforarlos por incumplimiento de deberes al frustrar unas elecciones y tener que tomar las medidas extraordinarias porque se pueden prorrogar hay tiempo todavía hasta reprogramarlas pero pero no debe de ser esa la causal primero segundo que los propietarios no se pueden poner de acuerdo no hombre por eso es que arrancaba diciendo de por qué deben de ser entendimos nosotros en aquella oportunidad claro que ya no pienso lo mismo que deberían de ser de partidos políticos representantes de partidos políticos porque el resto de personas primero siempre guardan como alguna algún agradecimiento a quien los nombró segundo como ellos no tienen la concepción de lo que significa pues el proceso democrático ni el desarrollo del estado de derecho ni cosas por el estilo entonces han llegado al estado en que dicen no tres queremos votar pero hay dos uno dice que no del voto y la otra dice saber por qué por favor ya superen entre ustedes eso i'm here today to celebrate teachers and really show our gratitude towards them it's a good reminder to desaborado y destituido legislativamente mejor arréglense y me voy a atrever a decirles que no vayan a ser centavitos de por medio lo que estén impidiendo el del estado de derecho ni cosas por el estilo entonces han llegado al estado en que dicen no tres queremos votar pero hay dos uno dice que no del voto y la otra dice saber por qué por favor ya superen entre ustedes eso y que no vaya a ser el primer tribunal supremo electoral que sea desaborado y destituido legislativamente mejor arréglense y me voy a atrever a decirles que no vayan a ser centavitos de por medio lo que estén impidiendo el desarrollo del destino democrático del soberano pueblo salvadoreño porque entonces el soberano pueblo salvadoreño lo va a señalar históricamente esto no puede suceder ya deben de resolver el problema y por último la asamblea legislativa perfectamente porque en materia democrática manda la mayoría sencillo en pocas palabras la asamblea le ha tenido piedad y misericordia al tribunal supremo electoral la democracia es la que la que representa la mayoría y la mayoría ahorita es la nueva idea y nueva idea tiene el poder para destituirlos desaforarlos y enjuiciarlos pero les está dando una oportunidad a que rectifiquen y como dice el señor acá ojalá no vaya a ser dinerito de por medio unas fichitas por lo cual se estén atrasando tanto sobre este tema fíjense que desde ayer venimos hablando de un complot de un sabotaje y todos si lo unimos imagínense mataron al policía la desgracia en el estadio de Cucatlan que ya la habían anunciado tres días antes una cuenta ahí de que iban a haber muerto después la otra rastra se pasa llevando ocho carros el tribunal supremo electoral nunca se pone de acuerdo para contratar la empresa arena fmln vamos nuestro tiempo todos se unen para hacer un solo bloque o sea que están dando estos están atacando bajo de agua un sabotaje que están haciendo calladito contra el país para hacerlo quedar mal y a la misma vez el temor de que la diáspora bote porque no nos demos paja los areneros siempre han querido o no han querido perdón que la diáspora votemos porque sabe que la mayoría los repudiamos el 98% la diáspora repudia el fmln a vamos y a nuestro tiempo claudia ya sintió el rechazo del pueblo al venir acá o porque cree que no se reúne en lugares públicos sino que se reúne un lugarcito por allá donde llegan tres gatos y ya dice que se reunió con altos líderes de la diáspora entonces todo esto podía ser planificado para boicotear primeramente las elecciones y que no votemos porque sabe que la mayoría vamos a votar por nuevas ideas y la otra para hacer ver quedar mal al presidente o al gobierno y querer mandar una proyección negativa hacia el mundo sobre nuestro país por eso es que el diputado Auerbach le peló la cara al señor César Reyes del partido Arena miren se la vamos a poner el problema es que esto no se convirtió en una política de seguridad pública sino que este tema del régimen de excepción se convirtió en una política de propaganda de este gobierno y por esa razón es que está sucediendo lo que está sucediendo hoy por hoy y tenemos salvadoreños en las cárceles que son inocentes que no tienen ningún vínculo con las pandillas tenemos salvadoreños brutalmente asesinados dentro de los centros penales que no tienen ningún vínculo con las pandillas y eso es a lo que nosotros nos oponemos ¿cuál es la lectura que a estas alturas del partido tengamos más de 300 días sin homicidios? 370 de 4 años porque cada presidente lleva su cuenta Julio y en el caso pues del presidente Bukele va a estar complicado porque la cuenta está grande en los años anteriores pues un día sin homicidio estuvo Mauricio Funes y Sánchez Serencero entonces era fácil llevar esa cuenta estamos hablando de la cuenta del presidente Bukele pero me quedo con una frase que dijo el diputado Reyes que era diferente que hubiera paz con justicia o paz sin justicia pero es que antes no teníamos de ninguna paz paz con injusticias paz con injusticias no ha habido lo que había aquí eran 30 muertos diarios eso no es paz entonces ya querer decir que si hay paz con justicia o con injusticia vuelvo a decir serán los jueces el sistema está funcionando porque están sacando a las personas que no tienen nada que ver para los jueces o sea digamos puede ser un revés para la fiscalía pero los están poniendo fuera entonces yo creo que la percepción ya no solo es percepción como tú lo decís es realidad porque la gente te lo dice y ha cambiado ha cambiado el país ya de eso a ponernos a decir por qué se apoya o no se apoya un régimen es es contradictorio decir que no lo vas a apoyar porque están capturando inocentes deberían entonces la oposición ir al órgano judicial pararse ahí enfrente y decirles liberen a los inocentes o no porque ahí es donde está el sistema de justicia vaya a la Claudia Ortiz ahí le hablan no que en las redes sociales y haciendo shows baratos para que la gente diga ay de verdad cuando la Claudia Ortiz dice liberenlo ya siempre arena no ha querido el plan control territorial a ellos lo que les importa más es su credibilidad y sus réditos políticos no les importa el pueblo si les importara el pueblo dejaran apartes las indiferencias políticas porque este proyecto de seguridad es proyecto de nación para todo el mundo para todo el salvador no sólo para los areneros no sólo para los del frente o los de vamos nuestro tiempo o para la oposición o no más para nuevas ideas la seguridad es para todos y es un bien común y por lógica digo yo bueno que me caiga mal aquel maje pero lo que está haciendo me está dando seguridad a mí a mi familia y aquellos que me eligieron entonces voy a votar pero como ellos desde la desde 2019 han querido desbaratar el plan control territorial recuerdan cuando cuando hicieron el show el circo de interpelar a los ministros el ministro de defensa Merino Monroy al ministro y al director de la PNC a Riaja Chica donde los querían entre comillas o entre paréntesis los querían desaforar y que no tuvo efecto el show barato que tienen verdad pero bueno ahí está déjenme su comentario que de lo que está pasando con el tribunal supremo electoral lo que dijo el abogado Méndez Hazar que que ojalá que no vaya a ser el primer tribunal supremo electoral desaforado y destituido y a la misma vez enjuiciado por no ponerse de acuerdo para contratar la empresa que va a ser dar el servicio del voto electrónico verdad así que déjenme su comentario y sobre esto también de lo que le dijo el diputado Werbach al diputado César Reyes de Arena nos vemos en otro video recuerden que tengo mi segundo canal que se llama La Neta SB ayer hicimos un en vivo si usted lo quiere ir a ver ahí está miren ahí está ahí lo podemos ir a ver ahí lo puede ver usted así que lo esperamos en nuestro segundo canal La Neta SB todos los días hacemos en vivo ahí así que lo esperamos nos vemos en otro video y salud déjenme su comentario que los desafueren por mí y que los eliminen nos vemos